¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Dulce Hogar! Hoy prepararemos un delicioso flan napolitano. Queda muy suave y cremoso, y es un postre muy fácil de preparar. Aquí te dejo los ingredientes y comenzamos. Para esta receta necesitarás... 5 huevos 1 lata de leche condensada 1 lata de leche evaporada 100 gramos de queso crema 20 mililitros de esencia de vainilla Y para el caramelo necesitaremos... 60 gramos de azúcar Por último necesitaremos un molde apto para hornear. Unté un poco de mantequilla únicamente en las paredes del molde. Y una vez listos todos nuestros ingredientes, comenzamos con la preparación. Lo primero que haremos será preparar el caramelo. Colocamos el azúcar en una cacerola y dejaremos cocinar a fuego medio. Dejaremos que el azúcar se derrita y removeremos constantemente para evitar que se queme. Una vez que se ha derretido, retiramos del fuego. Rápidamente vertemos el caramelo en el molde que vamos a utilizar. Giramos el molde para distribuir el caramelo. Te recomiendo utilizar guantes para evitar quemaduras. Una vez listo el caramelo, reservamos. En el vaso de la licuadora agregaremos el queso crema, huevos, leche evaporada, leche condensada y esencia de vainilla. Cubrimos el vaso y licuamos muy bien. Una vez lista la mezcla, reservamos. Colocamos el molde del flan dentro de un recipiente más grande que el molde que vamos a utilizar. Vertemos la mezcla en el molde. Y cubrimos con papel aluminio para evitar que entre agua durante la cocción. Añadimos dos tazas de agua caliente. Llevaremos a hornear a 200 grados centígrados por una hora aproximadamente. Si lo prefieres, puedes hacerlo a baño maría sobre la estufa. Después de 45 minutos, abrimos el horno y retiramos el papel aluminio. Esto ayudará a darle una mejor consistencia al flan. Dejaremos hornear por 15 minutos más para que selle el flan. Y después de 15 minutos, abrimos el horno y revisamos el flan. Tendrá un color ligeramente dorado en las orillas y en el centro. Ahora es momento de retirar del horno. Dejaremos enfriar por completo. Refrigeramos por 3 o 4 horas o incluso puedes dejar durante toda la noche y desmoldar al día siguiente. Una vez listo, es momento de desmoldar. Pasamos una espátula por todo alrededor para que se despegue. Movemos el molde para que se despegue por completo. Y colocamos la base donde vamos a presentar. Giramos rápidamente. Y retiramos el molde. ¡Y listo! Tenemos un delicioso flan napolitano casero. Cortaré una rebanada para que puedas ver cómo quedó por dentro. Tiene un aroma delicioso. Lo puedes conservar en refrigeración y se mantendrá en buen estado durante 3 días aproximadamente. Tiene una consistencia suave y cremosa y un sabor delicioso. Espero te animes a preparar esta receta y compartirme tu experiencia en los comentarios. Y si te gustó este video, recuerda darle me gusta y suscribirte para recibir cada semana una nueva y deliciosa receta con sabor a dulce hogar. Que tengas una excelente semana. Gracias por tu visita y hasta el próximo video.